Estamos en medio de nuestra serie de sermones, Ama a tu prójimo. Cambiar el mundo viene de una transformación de adentro hacia afuera de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y creo que cada uno de nosotros ha aprendido historias desde pequeños, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le contaron historias de chiquitos? Uy, no, ¿a ustedes no le contaron historias? A mí me contaron multiplicidad de historias. Por ejemplo, recuerdo que mi abuelita allá en Colombia, en la zona cafetera, ella me contaba historias de lo que había pasado en la violencia con sus hijos, de cómo había puesto a mi papá en un carro de aquellos antiguos, atrás en la cajuela, en el capó, lo había puesto para poder huir. Y creo que me pintó una película de acción sin necesidad de suscribirme al Netflix. Mi abuela era experta en eso. Mi mamá también me comentaba las historias de la palabra de Dios. Y de una manera muy vívida, de una manera muy práctica lo hacía. Y creo que cada uno de nosotros ha escuchado historias. Cada persona que tuvo un encuentro con Cristo también tuvo un cambio en su historia. De hecho, hay un antes y un después, después de un encuentro con Cristo. El Señor Jesús fue experto en contar historias. Habían personas que contaban historias de cuando se encontraban con Él y habían historias que Él contaba del Antiguo Testamento que las hacía relevantes en el momento que Él las estaba compartiendo. El día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una historia en nuestra serie de sermones de amar al prójimo. Y la palabra que hemos estado viendo de acróstico es bendecir. Creo que estamos memorizando este acróstico bendecir. La B es de bondad al prójimo. Uy, Dios mío, Señor de la gloria, ayúdalos. La E es de escuchar. La N es de nutrir, ¿verdad? La D es de disposición al servir. La E es de entender. La C es de compartir. Y también la I es de iniciar en oración. Y la R de relacionarnos con otros. Creo que es un acróstico extenso. Lo tratamos de traducir de la palabra bless en inglés. Está más fácil en inglés porque la B en inglés es de begin with prayer, ¿verdad? Comienza con oración. La L de listen, ¿verdad? De escuchar. La E de comer, de eat. ¿Verdad? La S de servir, serve. Y la última S de share. Pero como en español somos una lengua romance, le tuvimos que poner algo más. Bendecir. Así que el día de hoy vamos a centrarnos en la letra C de compartir. Diga conmigo, compartir. Todos nosotros tenemos algo que compartir. Y de hecho, el día de hoy vamos a aprender a cómo Dios supo que en la historia, en la mega narrativa de la historia bíblica, había muchas historias de las personas que Él creó. Y cómo la historia de Jesús viene a transformar nuestra historia. Quiero que nos remontemos al Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 24 al 34. Fue lo que escuchamos que nuestros hermanos nos compartieron. Recordemos que el contexto de lo que pasa en estos versículos es lo siguiente. Jesús sana a un ciego de nacimiento. A un ciego de nacimiento que nada, nada ni nadie le había podido ayudar. Jesús sana a este ciego y los discípulos le habían preguntado a este ciego, y de hecho le preguntaron a Jesús que quién había pecado, si había pecado él o sus padres. Porque se creía que si una persona nacía con alguna situación de enfermedad, era porque había pecado, porque habían pecado sus padres. Era una maldición generacional. Y por eso el Señor dice, no, no es eso. Es para que la gloria de Dios resplandezca. Porque iba a haber un milagro de parte de Dios para probar la obra mesiánica de Jesús. Jesús, recuerdo que la historia, recuerdo que la había escuchado en la escuela dominical, y recuerdo que la maestra decía que el Señor agarró y le dijo que agarrara lodo, que agarrara lodo, que agarrara barro, y entonces puso saliva y creó un lodo. Entonces le puso lodo en los ojos y le dijo que se fuera a limpiar el lodo de sus ojos en un estanque llamado siloé. Ese estanque significa lo siguiente que algunos dicen enviado, otros dicen que significa limpiado. Yo me voy con las dos, ¿verdad? El Señor usó ese estanque para que aquel ciego fuera y se lavase los ojos y regresa el ciego de nacimiento. ¿Se imagina? El ciego de nacimiento regresa. Ahora, le quiero poner en el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces, el contexto es el siguiente. Cuando el Señor le pide que haga eso, están en el sábado, en el día de reposo. Se supone que en el día de reposo no podían haber milagros. Se supone que con el hecho de que el ciego hubiese ido al estanque a agarrar agua, ya había trabajado en ese momento. Entonces era totalmente inadecuado, totalmente impuro lo que estaba haciendo. El Señor Jesús fue tildado como hereje. Y en esos momentos, ¿se imagina una persona que no había visto nada de poder ver en ese momento? Ahora, las personas que están alrededor de este ciego lo conocían, lo identificaban como un ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque el ciego estaba afuera como un mendigo, estaba afuera pidiendo dinero. Su familia lo había excluido. La sociedad lo había excluido. La congregación, la sinagoga lo había excluido. No podía entrar a adorar a Dios porque era impuro, porque tenía pecado, porque pensaban que tenía pecado. ¿Se imaginan a este ciego que ahora veía la luz, ahora podía escuchar y ver todo lo que en toda su vida no había podido ver? ¿Se imagina eso? ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar supremamente oscuro? Levante la mano. Donde no hay nada. Qué horrible se siente, ¿no? Que no encuentra uno nada y está uno en el monte y no hay ni siquiera una estrella. Y uno le dice, Señor, que salga una estrella por lo menos o algo. Se imagina un ciego de nacimiento. El ciego es sanado y entonces lo primero que hace el ciego es que corre y comienza a ver. Y yo me imagino la reacción del ciego y los que están ahí diciendo, ¿ese no era el ciego? Oiga, oiga, ese es el ciego, ese era el que estaba allá. Se parece, no, no, pero no puede ser posible. Si era ciego de nacimiento. Entonces, lo llaman los religiosos, llamados los fariseos, lo llaman a un tribunal para preguntarle. Ok, si eras ciego, queremos saber primero si eras tú. Y él le dice, pues claro, soy yo. Bueno, no te creemos que eres tú, entonces vas a llamar a tus papás. Pero antes de que llames a tus papás, vamos a preguntarte, ¿cómo es que ves ahora? Dice, bueno, lo único que yo les puedo decir es que hay un hombre que vino, me pidió que fuera, hizo lodo con su saliva, ¿verdad? Y me pidió que fuera al estanque y lo único que yo sé es que antes yo no veía y ahora yo veo. Creo que es el Mesías, creo que es Jesús, creo que viene de Dios, creo que es alguien enviado por Dios. Él comienza a testificar, está tan contento y lo primero que hacen los fariseos es decirle, no, es del demonio, es un pecador. Porque uno que hace milagros no puede hacer milagros en el día sábado, ¿verdad? En el día de reposo, es inmundo. Entonces mandan a traer al tribunal, ¿a quién? A los papás. Vienen los papás del ciego, que lo habían excluido desde pequeño, lo habían dejado afuera y llaman a los papás y yo me imagino a los papás, vienen todos temerosos y vienen los papás y les preguntan los fariseos, ¿es este su hijo? Le dice sí. ¿Él era ciego de nacimiento? Sí. ¿Y ahora ve? Sí. ¿Y cómo es que ve ahora? No sé, pregúntenle a él. Dice la Escritura que mintieron por temor a ser excluidos, por temor a ser expulsados, por temor a los fariseos. Mintieron, le dijeron, ya está grandecito el niño, ¿para qué hable? Pregúntenle a él. Pero lo que tenían era miedo, miedo de ser excluidos. Vemos la majestuosidad divina en contra de la religiosidad del mundo, carnal. Lo primero que vemos aquí con este hombre contento para compartir es que él comparte lo experimentado. Él comparte lo experimentado. El versículo 24 y 25 dice, por segunda vez, ahora lo llaman por segunda vez. Dice, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debiera recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un qué? Pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora yo puedo ver. Guau, pues si aplauda, aplauda bien, que es la palabra de Dios. Qué bendición. Me fascinan las historias, porque este hombre viene a ser interrogado por segunda vez. Dice, regresa otra vez el hombre y ahora qué van a decir estos religiosos, otra vez. Entonces dice que fue interrogado por segunda vez y esta vez los fariseos lo llamaron para que corroborara lo que había dicho antes o para que se retratara de su versión inicial. La pregunta principal era, ¿quién era el que iba a recibir la gloria por ese milagro? Esa era la pregunta. Ahora, si es un milagro y lo vamos a acreditar como milagro, primero tenemos que saber de quién viene el milagro y quién recibe la gloria por ese milagro. Ellos ya habían concluido que Jesús era un pecador. Ellos no querían escuchar en ninguna instancia. Actuamos a veces así, vemos el milagro andante al frente de nosotros y no vemos la gloria de Dios. Vemos que Dios ha obrado, vemos que Dios ha levantado nuestra vida, vemos que Dios ha hecho milagro, nos ha quitado la ceguera espiritual y de repente no queremos ver lo que Dios hace porque estamos enseguecidos, ¿verdad? Espiritualmente estamos así, dice la palabra de Dios. Este hombre comparte aún en medio de la confusión. Ellos están confusos, pero este hombre sabe cómo dar testimonio en medio de un mundo confuso. Él sabía que Jesús era el Mesías y que tenía poder y que su versión era verídica. Esta es la única versión que él tenía. Nosotros no tenemos el control de las otras personas, pero sí tenemos control de lo que Dios hace en nuestras vidas y de cómo compartir ese testimonio con otras personas. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo vas tú a desacreditar la versión de otra persona? Si tú has experimentado la gloria de Dios, tu versión, tu historia tiene poder. ¿Cómo estos hombres iban a decirle a él, tu historia no tiene validez? Si él estaba diciendo, yo antes era ciego y ahora puedo ver. Esa es la historia y me voy a quedar con esa versión. Aunque ustedes quieran que yo les diga otra cosa, eso no es lo que les voy a decir. Yo antes era ciego y ahora yo puedo ver. En contra de eso, ¿qué me van a decir ustedes? Compartiendo en medio de la confusión. Compartiendo el antes y después. Este hombre usó una herramienta simple para compartir su historia. Él simplemente dijo, lo que yo sé, yo no sé ustedes a qué conclusión han llegado. Ustedes ya lo tildan de religioso, ustedes lo tildan de hereje, ustedes lo tildan de hijo de Satanás. A mí no me importa su versión. Mi versión es la siguiente. Yo antes no podía ver. Yo antes estaba recibiendo limosnas en la calle. Yo era el mismo que ustedes despreciaban. Que todos los días les llamaba y les decía, no puedo ver. Pero ahora yo puedo ver, eso nos muestra que Jesús salva. Eso nos muestra que Jesús da luz. Eso nos muestra que hay un antes y hay un después. Eso nos muestra que cuando tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida puede ser diferente. Eso nos muestra que no importa si la gente nos excluye, si la gente nos quita, si la gente nos dice, no puedes hacerlo. El Señor dice, yo te doy una nueva oportunidad. El día de hoy yo te doy luz. Yo te doy a ti la oportunidad para que tengas vida y para que la tengas en abundancia y para que comentes a otro que eres testimonio vivo de mi gracia y de mi verdad. Creo que las arepas que me comí en la mañana me surgieron. La oración hermanos. ¿Sabe? Salmo 146.8 dice lo siguiente. Dice, Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Él abre los ojos de los ciegos. Él abre los ojos. Debemos aprender a compartir desde nuestras experiencias. Hay personas que me dicen, Pastor, pero yo no sé cómo compartir. ¿Es usted que fue a seminario? ¿Yo qué voy a saber? ¿Cómo voy a compartir? ¿Eso qué? Pura excusa, ¿no? Es que yo no sé, yo no sé nada, yo no sé ni un versículo. Pero no puedes compartir tu experiencia. Porque tu experiencia es válida. Yo no he vivido lo que tú has vivido. Y tú no has vivido lo que yo he vivido. Como decía un programa en Colombia. Nadie sabe lo que yo sí sé. Y tú no sabes lo que yo sí sé. ¿Por qué? Porque es la experiencia. Tu experiencia es válida. Yo no voy a desvalidar lo que tú has experimentado. Si tú dices que Dios ha obrado en ti. Si tú dices que antes no podías cambiar. Si tú dices que antes no podías con ese vicio. Si tú antes no podías tratar bien a tu familia. Si tú antes no podías entender cómo cambiar el paradigma de tus generaciones. Pero llegaste a un encuentro con Cristo. No hay nada que descredite. Eso es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Podemos compartir nuestra historia. Eso tiene mucho poder. Hay cristianos que se levantan todos los días y dicen. Yo no sé cómo compartir. Pero puedes compartir la historia. ¿Qué entrenamiento tuvo este ciego? Dígame. ¿Tu entrenamiento? Fue a la sinagoga y le dijeron. Estas son las cuatro leyes espirituales. Primera. Estamos apartados de Dios. Segundo. Necesitamos la gracia de Dios. Tercero. Necesitas un encuentro con Cristo. Cuarto. Vas a ir a una eternidad con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? No. Él no había recibido eso. Él simplemente dijo. Ok. La neta del planeta como dicen en México. La neta del planeta es esta. Yo no sé ustedes qué traen. Pero lo que yo sé es que antes yo no veía. Y ahora yo veo. Si ustedes piensan que este tipo no viene de Dios. Yo sí creo que viene de Dios. Es más. Los versículos anteriores. Si usted lo lee. La narrativa es buenísima. Porque dice que él. Tiene un diálogo con Jesús. Y dice que él le adora. Que él le adora. Él pasa de ser un oyente. A ser una persona transformada. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un simpatizante. Y una persona que es discípulo? Es una persona que adora al Señor. Y aquí va un poquito de piedra. Una persona. Que sigue a Cristo. Es una persona que le adora a él. No que le escucha nada más. Hay personas que aún vienen. Hay personas que aún escuchan. Pero no adoran al Señor. Este hombre estaba adorando al Señor. Segundo. Compartir constantemente. Versículo 26 y 27 dice. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron. Oiga, estos sí no sabían nada. ¿Cómo te sanó? Miren. Exclamó el hombre. Ya les dije. Una vez. ¿Acaso no me escucharon? You didn't listen to me. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Pregunta retórica. La había aprendido a Jesús. Dice. ¿Acaso no entendieron? Ok. Ok. Let me get it straight. Let me get it right. ¿Acaso no entendieron la primera vez que les dije? Mírenlo. Yo ya les dije. Lo único que yo pienso es que ustedes también quieren seguirle. Explosión. Explosión. ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo estaban esos religiosos? Si estuvieran. Le estuviera saliendo humo aquí. Humo. Humo. ¿Cómo se le ocurre a este mendigo. Excluido de la sociedad. Ahora acaba de ver. Y ahora nos va a dar a nosotros. Una cátedra. Pues sí. Ese mendigo. Redimido por el Señor. Quien tuvo un encuentro con Cristo. Les estaba testificando. Y les estaba diciendo con autoridad. El por qué. De su fe. Este hombre ya les había compartido. Cómo Jesús lo sanó. Pero ellos querían que él sacara otra historia. O se retratara de la misma. Él dijo no. Como dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro 3.15. En cambio. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza. Que tienen como creyentes. Estén siempre preparados para dar una explicación. Debemos estar preparados. Para presentar defensa. Dice otra versión. De nuestra fe. Esa es nuestra fe. Compartiendo aunque no nos escuchen. Siendo perseverantes. Un elemento fundamental al compartir nuestra historia. Es que seamos persistentes. Diga conmigo. Persistente. ¿Sabe cómo es la persistencia? Es como la gotita, ¿no? Como la gotita. Que sea una persona. Que sea como la gotita. Que después se convierte en un riachuelo. Y después en un río. Que tiene mucha agua. Pero el agua que nosotros tenemos. Es el agua de vida de Cristo Jesús. ¿Amén? A veces queremos compartir nuestra historia. Y las personas dicen. No, pero es que no me escucharon. Es que fui y le dije y no me escucharon. Persista. No, es que le llamé y no vino a la iglesia. Pastor, esa persona no va a venir. Va a venir algún día. Cuando usted no venga. Viene él. Así pasa. ¿No? Es que yo le he compartido muchas veces. Como 10 años. Y no ha llegado a los pies de Cristo. Llega otro. Pero la semilla que usted plantó. En ese momento. El Señor la va a usar. Hay tantas experiencias. Nunca. Nunca desacreditemos la obra evangelística. Compartamos nuestro testimonio. Porque Dios nos puede usar. Es más. Aunque no nos escuchen en primera instancia. Y a las personas muchas veces. No nos querrán escuchar. Porque la gente no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar la mentira. ¿Y sabe por qué? Según a los Corintios 4.4 dice. Satanás. Quien es el Dios. Con D minúscula. De este mundo. Ha cegado la mente. De los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa. Luz de la buena. Noticia. No entienden. Este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Quien es la imagen exacta. De Dios. Recordemos. Que Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9. Tuvo un encuentro. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Se acuerdan? Que Saulo fue. Era uno de los que perseguía a los cristianos. Y él va en camino a Damasco. Y de repente. Escucha unas palabras que dicen. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa. Es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras. No me lleves la contraria. Esa es la traducción de Rolando Aguirre. No me lleves la contraria. Te va a ir mal. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Después de ese encuentro. Dice que su vida fue transformada. Y estuvo ciego. Por algunos días. El Señor le dio una visión. Que iba a venir un profeta. Llamado Ananías. Y que iba a venir. Iba a orar por él. E iba a recobrar la vista. Y efectivamente así pasó. Vino Ananías. Oró por él. Y recobró la vista. Antes éramos ciegos. Pero ahora vemos la luz de Cristo. Amén. Antes no entendíamos. La palabra de Dios. Ahora entendemos la palabra de Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo. En nuestro corazón. Antes no hacían sentido muchas de las cosas. Pero ahora hacen sentido. Porque tenemos la vida. Que Cristo nos ha dado. Y la pregunta para todos aquí. La pregunta para los que nos ven el día de hoy es. ¿Tienes la luz de Cristo? Porque la luz de Cristo. No se esconde debajo de una mesa. Dice. Sino que se pone encima. Para que alumbre a todo. Volviendo a la casa de mi abuelita. Que en paz descanse. Vive o vivía en un. En un pueblo cerca. A la ciudad donde yo. Nací y vagué Colombia. A una hora. Frito. El pueblito. Sabroso. Uno se levantaba. Y estaba el cafecito. Nada más así. Estaba el juguito de naranja. Mmm. Escocho. Sabroso. En la mañana. Pero en la noche. Cuando mi abuela cerraba todas las puertas. No podía ver. Nada. 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 No se veía nada. Hasta que mi abuela sacaba una linterna. Es decir. Una flashlight. ¿Verdad? Una lamparita. Y entonces. El baño era. De los que tocaba ir afuera. ¿No? Ay Dios mío. Y tenían el perro afuera. Entonces. En la noche. Si uno quería ir al baño. Abuela. 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 Mmm. Abuela. Necesito ir al baño. Oh. A sacar la lamparita. Y a ir al baño. ¿Por qué hago eso? Esa anotación. Porque no veíamos nada. Así estábamos en nuestra vida. No veíamos nada. Pero cuando conocemos a Cristo. La luz de Cristo viene. Y alumbra nuestro caminar. Debemos perseverar al compartir una y otra vez. Gálatas 6.9 dice. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. Amén. Si no nos damos por vencidos. No nos demos por vencidos hermanos. Yo no me doy por vencido. Llegamos aquí el año pasado. Pueden creerlo que ya es un año. Desde que nosotros llegamos aquí. Y después llegó la pandemia. Y alguien me decía. Ay Dios mío. No te vas a ir. Le dije. No, no. Tanto que renunciamos para. No, no. No vamos a ir. Aquí nos vamos a quedar. Abrimos los primeros domingos. Y no venía mucha gente. Mucha gente no se conectaba. Y que van a regresar. Que no van a regresar. Pero hay que persistir. Predicando el evangelio. Porque creemos hermanos. Que Dios está haciendo cosas maravillosas. En este lugar. Y creemos que lo mejor está por venir. Amén. Hay personas que han venido a los pies de Cristo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. No es en vano lo que hacemos. Cada domingo que usted viene. Cada domingo que hace el esfuerzo de venir. Cada oportunidad que usted tiene. De compartir a otros. El enlace. La liga. El link. Verdad. Para que escuche el mensaje. Para que escuche de la palabra de Dios. Cada vez que usted hace eso. Está compartiendo de su fe. Pero también puede agarrar el teléfono. Y puede decir. Déjame contarte una historia. Esto era yo antes. Y esto soy ahora yo después. Tercero. Compartamos. En medio de oposición. Versículo 28 al 33. Dejemos que la historia. Porque la historia es la que tiene poder. Dice lo siguiente. Entonces. Ellos lo insultaron. Y dijeron. Tú. Eres. Su. ¿Qué? Discípulo. Discípulo. Discípulo express. Porque nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero. Sabemos que ni siquiera. ¿De dónde viene este hombre? Qué cosa tan extraña. Respondió al hombre. A mí me sanó los ojos. Y ustedes ni siquiera saben. De dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran. Y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo. Nadie ha podido abrir los ojos de un hombre ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios. No habría podido hacerlo. En medio de la oposición. Ok. Ok. Para aquellos que dicen. Es que yo no tengo mucho tiempo en la vida cristiana. Mira este hombre. Jesús le abrió los ojos. Él compartió su historia. Va al frente de los religiosos. De los religiosos. Y los religiosos le dicen. ¿Acaso eres? Tú eres discípulo de él. Ay. Se volvió un seguidor de Jesús. De la noche a la mañana. Lo relacionaron con Jesús. Tú hablas con la autoridad que él habla. Es más. Tú estás diciendo una historia que nosotros no creemos. Nosotros somos discípulos de Moisés. Tú puedes ser discípulo de él. Pero nosotros somos de Moisés. Acuérdese que el pueblo de Israel. El patriarca mayor. Moisés. Libertador. Ellos dijeron. Nosotros somos religiosos. Y seguimos en nuestra religiosidad. Pero él dice. No. Este hombre si fuera del demonio. No me pudiera haber abierto los ojos. Yo no me imagino. Todas las cosas que este muchacho pudo haber hecho. Este hombre pudo haber hecho. Porque nos dice que ya era de edad adulta. Sus padres lo corroboran. Dicen ya es de edad. Así que pregúntele a él. Él comparte con certeza. Él recibió insultos de parte de ellos. Pero ya los había recibido toda su vida. Este hombre no le importaba. Este hombre ya había perdido todo. Pero él estaba tan contento. Porque la sanidad que él recibió. Fíjese. La sanidad que este hombre recibe. Es restituirlo a la familia. Porque podía regresar a la familia. Segundo. Podía regresar a adorar. En un lugar público. Tercero. Podía regresar a la comunidad. Con una persona común y corriente. Él ya lo había perdido todo. Y ahora lo había ganado todo. Y no le importaba decirlo. Y él decía. Bueno. Si ustedes no lo creen. Yo sí lo creo. Los fariseos. Los judíos. Se presentaron una vez. Como discípulos de Moisés. Desacreditando la posible conexión. De Jesús. Como Mesías. Ellos dijeron. No. Este no es Jesús de Nazaret. No es el Mesías. Tú sí crees. Nosotros no. Este hombre compartió. Con autoridad. Con tanta autoridad. Que habla este. El ciego. Cuando lo vemos ahí. A veces pensamos. Y decimos. ¿Cómo es que tenía tanta autoridad? ¿No? Como decimos. En América Latina. Tenía los pantalones bien puestos. Se les enfrentó. A los fariseos. Y les dice. Ustedes. No creen. Yo sí creo. Yo sí creo en eso. La autoridad no provenía de él. La autoridad provenía del Espíritu Santo. Que lo había tocado. Nosotros simplemente tenemos que abrir la boca. Y ser obedientes. Debemos saber que al compartir. Enfrentaremos oposición. En este mundo. Enfrentaremos oposición. No. Espere algo menos. Cuando usted. Comparta el Evangelio. O su historia con alguien. Muchas veces va a ser. En medio de oposición. Debemos saber que al compartir. Enfrentaremos oposición. Cuarto. Compartamos por obediencia. Versículo 34. Dice lo siguiente. Dice. Tú naciste pecador. Hasta la médula. Le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron. De la. Sinagoga. Ay Dios mío. La había hecho a la sinagoga. Y ya lo echaron otra vez. Él estaba contento. Adorando por fin en la sinagoga. Y los mismos religiosos. Lo echan otra vez. Pero él comparte por obediencia. Diga conmigo la palabra obediencia. El Señor quiere de nosotros obediencia. En la vida cristiana. Quiere de nosotros obediencia. Amén. ¿Cuántos creen que este lugar. Se va a llenar en pocos meses? Seamos obedientes. Amén. Seamos obedientes. Porque. La traducción. De éxito. En la vida cristiana. Se llama fidelidad. Lo he dicho en repetidas ocasiones. Seamos fieles al Señor. Démosle lo mejor al Señor. Que cuando vengamos. Que cuando compartamos. Que cuando toquemos. Que cuando hagamos todo lo que hacemos. Aquí en la iglesia. Lo hacemos con una actitud de corazón. Porque sabemos que es para el Señor. Y sabemos que Dios. Está trayendo personas por obediencia. Por tu obediencia. Por mi obediencia. Seamos obedientes. Al Señor. Le dijeron. Tú naciste pecador. Hasta la médula. Le dijeron. Hasta la médula. Bueno. Ahora. Muchos de ustedes dicen. ¿Cómo voy a compartir la fe? El día de hoy. Hoy vamos a hacer un sketch pequeñito. Para que ustedes vean. Cómo lo podemos compartir de una manera muy. Muy pero muy simple. Muy simple. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Amin. ¿Cuál es su nombre? Rolando David Aguirre Flores. Ah, ok. Oye, si Dios hiciera un milagro en tu vida. ¿Cuál sería? Uf. ¿Milagro? Necesito muchos milagros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira. No tengo trabajo. Ok. Mi familia anda muy mal. De hecho. Me acabo de mover. Perdí todas las conexiones. Ando medio deprimido. Medio angustiado. Como que le he hecho y le he hecho muchas ganas. Y a veces no es suficiente. No sé, no sé. Como que veo que no hay, no sé, no hay propósito. ¿Quién eres tú? ¿Uno de esos religiosos? No, no. Para nada, para nada. ¿Sabes una cosa? En mi caso también estaba así. Yo te entiendo. ¿Me entiendes? Estaba ciego completamente. Ciego. Yo te veo ver. No podía ver las cosas espirituales. No podía ver que había una mejor esperanza. No podía ver un mejor futuro. No, 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 pero ok. A mí no me vengas con esas cosas religiosas. Yo estoy cansado de personas que son bien religiosas. O sea, llevan la Biblia a la iglesia. Se sientan. Y de lunes a viernes son totalmente diferentes. No concuerdan. ¿Qué dices de eso? Yo digo que un día yo estaba perdido. Que mi matrimonio estaba mal. Estaba perdido, no podía ver. Estaba triste, estaba solo. ¿Y sabes una cosa? Ok, esa es tu historia. Si es tu historia, te la voy a escuchar. Porque yo no quiero escuchar esas cosas religiosas. No, es mi historia. Yo estoy cansado. Estaba triste, estaba solo. Y esto me orilló, ¿verdad? A hacer cosas buenas. A tratar de esforzarme. A ser mejor por mis propias fuerzas. A luchar, a luchar, a luchar. ¿Sabes una cosa? No pude. No pudiste. Nunca pude. Pues haciendo yo a veces como que estoy tratando y no puedo. A ver, pero cuéntame tu historia más. ¿Qué pasó? Bueno, esa historia es de que había una relación con Dios al principio. Pero por causa de nuestra rebeldía, de nuestro enojo. ¿Eres terco también? De querer hacer terquedad. ¿Eres desobediente? ¿Enojón también? ¿Enojón? ¿También? ¿De los buenos? De los buenos, sí. Es que a mí me gana el enojo. Bueno, enojón. O sea, sí soy bien chiludo, así como dicen. Grito. Se me sube. No, no grito. Bueno, a veces sí grito. Sí, sí, pero ¿y qué pasó? Pues eso es lo que nos separa de Dios. Ok. Y muchas veces, con tal vez de buscar a Dios, hacemos las cosas a nuestra manera. Tratamos de ser muy buenos trabajadores, tratar de ya no hacer las cosas mal. Pero bueno, regresa a tu historia. ¿Qué pasó contigo? Pues yo estaba haciendo esto, pero caí. Caíste. Entonces me contaron, ¿verdad? De que Dios, ¿verdad? Mandó a su hijo a un ejendito, quien pagó el precio. ¿Quién es el hijo de Dios? Jesús, Jesucristo. Yo he escuchado de Jesús de chiquito en la iglesia, me llevaban y todo, pero ¿qué pasó? Y Jesús, ¿verdad? Murió por todos nuestros pecados. Eso lo he escuchado. Y Él resucitó. Ok, también lo he escuchado. Y si las personas se arrepienten de la forma en como viven y creen en Jesús, les puede dar una vida eterna y otra vez restaurar esa relación con Él. ¿Pero qué es eso de arrepentirse? Porque esas son palabras religiosas. Arrepentirse es ya no hacer las cosas a tu manera. En cambio es creer en Jesús. Ok. En que Él puede cambiar tu vida, en que Él puede limpiarlo. Y que puedas tener una nueva verdad. Vuelvo a decirte, ¿a ti te ayudó eso? A mí me cambió la vida. Eso es lo que yo quiero escuchar. O sea, no me hables de religiosidad. Es eso que estoy cansado. ¿A ti te sirvió? A mí me sirvió. Ok, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es, mira, inclina tu rostro. No, 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 no me vayas a tocar. Inclina tu rostro. Ok. Y abre tu corazón. Dile, Señor Jesús. ¿Pero qué tengo que hacer? Vas a tener un encuentro con Dios. Ah, ok. Hacerlo tú con Él, directamente con Él. ¿Y no tengo que hacer nada más? Tienes que... Son como muy buenas noticias. ¿Abrir tu corazón a Él? ¿Tengo que pagar algo o qué? No tienes que pagar nada. ¿Tarjeta de crédito o nada? Es totalmente gratis. Ok. Abre tu corazón a Él y dile, externale cómo tú te sientes. Dile, estoy cansado, estoy fatigado, estoy enojado, estoy triste. Lo que tú quieras. Frustradísimo. Dile, me siento frustrado. Frustrado. Aquí estoy, Señor Jesús. Dile, en estos momentos te pido... En estos momentos te pido, Señor... Que entres a mi corazón. Que entres a mi corazón. Estoy súper frustrado, rebelde, angustiado. ¿Sabes cómo me siento? Y te pido, Señor. Te pido, Señor. Que limpies todo mi corazón. Que limpies todo mi corazón. Te pido que habites en mi corazón. Te pido que habites en mi corazón. Que me guíes. Que me guíes. Y que perdones mis pecados. Que perdones todos mis pecados. Dios, le estoy echando ganas, pero no se me puedo. Déjame hacer una oración por ti. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de este hombre. Te pedimos que tú le guíes, que tú le seas habitando en su corazón. Y sobre todo, que Él pueda ver la luz. La luz que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oye, me sentí bien. Bien chévere. Decimos los colombianos. Bien padre. Eres mexicano, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí te voy a dar la mano. Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Llámame. Llámame. Quiero saber más de ese Jesús. Podemos caminar juntos. No, no. Caminar juntos no. Caminar juntos en la luz. Ah, ok. Ok. Gracias. Bueno, yo te llamo. Te doy mi teléfono, ¿no? Sí, dame tu número. Bueno, pues ahorita, más al rato. Listo. Así es, ¿no? Algo simple. ¿Sabes? El orden de la historia es el antes de Cristo, el encuentro con Cristo y el después de recibir a Cristo. A veces lo hacemos tan complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Reconoce que puedes ser usado o usada por Dios el día de hoy. Reconoce eso. Así como eres. Con tus defectos y cualidades, Dios te puede usar. Tu historia puede bendecir e impactar a muchas personas. A muchas personas. ¿Sabes? Cuando yo escucho muchas de sus historias, soy bendecido. De cómo Dios lo rescató, cómo Dios me rescató a mí. Yo no tengo una historia así impresionante, ¿no? Que, uy, el Señor me rescató del alcohol. Yo crecí en la vida cristiana, en la iglesia, pero fui un religioso también y algún día necesité, necesité de Cristo. Recuerdo mis nueve años en la cama con mi mamá hacer la oración para recibir a Cristo en mi corazón. Entendía todo, no, pero recibí a Cristo en mi corazón. ¿Ha sido fácil? No. Me bauticé y aún sí sabía qué significaba el bautismo, pero tuve luchas. Me quise apartar una y otra vez, pero la palabra de Dios estaba ahí. La semilla estaba ahí. El Espíritu Santo estaba ahí. Y yo no sé cómo es tu historia, pero tú puedes compartir tu historia con muchas personas. Por lo menos esta semana tratemos de compartirlo con tres personas. No sé, un amigo del Facebook, un amigo que viva cerca tuyo, alguien. Sabes, Dios quiere que tú y yo seamos obedientes y vamos a dejarle los resultados a Él. Vamos a dejarle los resultados a Él. ¿Qué tal si hacemos eso? Ponte sobre tus pies en esta tarde. Sabes, yo quiero hacer un llamado el día de hoy. Probablemente tú no conoces de Jesús. No conoces de Jesús. Estás cansado, agobiado, cargada, desesperado, desesperada, pero el día de hoy quieres tener un encuentro con Jesús. Así como el ciego tuvo un encuentro con Jesús, el día de hoy Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Tanto en este lugar como los que nos miran en línea, Jesús está aquí. Él quiere entrar a tu corazón. Dice la Escritura que Él toca la puerta y que si abrimos nuestro corazón, Él entra, se queda ahí y posa en nosotros. Él quiere tener una relación contigo. Puedes hacer esta oración conmigo, Señor Jesús. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos y te pido, Señor, que vengas a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. No sé cómo caminar. Escribe mi nombre en ese libro de la vida y ayúdame a caminar contigo en una buena relación. Ayúdame, Señor, a tener una nueva vida. En Cristo Jesús. Amén. Sabes, pero yo quiero hacer otra invitación el día de hoy y es a todos nosotros que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. Me fascina verlos a todos aquí. Siempre lo digo, lo he dicho tres veces en este sermón. ¿Qué tal si compartimos nuestra historia? Yo no sé versículos. Tu historia es testimonio. ¿Qué tal si animamos a otros a caminar con ellos? ¿Qué tal si les decimos a otros? Sabes que yo no lo sé todo, pero sé que Cristo está en mí. ¿Qué tal si esta semana nos comprometemos a hacerlo? Amén. Yo voy a hacer un llamado en esta oportunidad. Si quieres pasar al altar, pasas. Si no quieres pasar, no pases. No soy de los pastores que piensan que cuando no pasan al altar el sermón no cayó. Esa es obra del Espíritu Santo. Pero lo que yo sí quiero es que nos comprometamos todos a compartir de nuestra fe. Amén. Porque yo creo que Dios está obrando y Él está haciendo cosas grandes aquí. Y si tú no lo quieres ver, te estás perdiendo. Porque Dios lo está haciendo. Amén. Y en poco tiempo veremos no solamente este lugar lleno, sino que vamos a tener que hacer más servicios. ¿Por qué? Porque cuando la gente recibe de Cristo, quiere conocer más y quiere alabar a Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre un oyente y un discípulo? Uno que adora. Uno que adora. Y tú y yo adoramos a Dios. Tú lo puedes adorar aquí o en la casa. Yo lo sé. Pero una persona que necesita tener ese encuentro con Cristo cada día, adora con un cuerpo. Así que arraigate aquí. O allí donde estás. Voy a hacer esa invitación. Mientras cantamos, tú puedes venir al frente. Tú puedes estar ahí. Puedes levantar tu mano. Puedes venir al Señor y le dices, Señor, aquí estoy. Vengo al Padre. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él está aquí. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Dile al Señor, aquí estoy. Ven al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser obediente a ti. Señor, yo quiero ser una persona que quiere venir delante de ti, Señor. Señor, úsame así como soy. Usa mi historia. Usa mis imperfecciones. Usa mi pasado que puede ser oscuro, que no puede hacer sentido para muchos, pero tú lo usas, Señor. Ven al Señor. Dile, Señor, úsame. Señor, lléname. Ábreme los ojos para ver los milagros que tú estás haciendo en mi vida. Tú haces milagros en mi vida, Señor. Ayúdame a verlos. Cántale al Señor. Señor, aquí estamos delante del Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Tú eres el Dios de la creación. Y tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Señor, y conoces cada necesidad de los que estamos aquí, Señor, de este pueblo, de Parcities y Parcities en español. Conoces a cada uno de los que están aquí al frente, Señor. Conoces a los que están allá. Conoces cada necesidad, oh Dios. Tú conoces cada necesidad. Y te pido que ministres Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que estás aquí, ministra a cada necesidad. El que está agotado, Señor, dale fuerzas. El que está cansado, Señor, levanta su ánimo. El que no tiene esperanza, dale esperanza. Señor, el que siente que no puede hacer mucho, que al salir de aquí, Señor, sienta las fuerzas espirituales. Señor, que sienta que su pasado es un obstáculo hacia su futuro. Que su pasado sea, Señor, un propulsor para caminar hacia el futuro que tú tienes. Señor, tú transformas nuestra historia. Nuestra historia no es nada sin ti. Pero contigo nuestra historia cobra sentido. Tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Y en el nombre de Jesús, Señor, tú quiebras cadenas. Señor, tú derrocas obras de las tinieblas. Tú construyes cuando el enemigo ha querido destruir. Señor, y tú das fuerzas, tú das esperanza, tú das luz, tú das sanidad. Física, emocional y espiritual de acuerdo a tu voluntad. Y te damos gracias. Dele gracias al Señor. Di gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Por todo lo que harás en mi vida, en mi familia. Gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Porque tú eres el Dios de la creación. Y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada familia, Señor. Gracias, Señor, por las familias que estás trayendo. Gracias por los que están en línea, Señor. Gracias porque tú estás obrando. Estás ministrando, Señor. Estás ministrando sus corazones. Y ellos están no solamente sintiendo, sino siendo transformados. Por medio de la renovación del entendimiento de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ministra. Y gracias, Señor, porque tus fuerzas son las que necesitamos, Señor. Oh, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te glorificamos, te exaltamos. Porque grandes y maravillosas son tus obras. Y te damos gracias. Dele un aplauso fuerte al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Y cantamos aleluya, Señor, porque tú vienes, Señor, y tú vives. Cristo vive, Señor. Te damos gracias, Señor.